Dime que aún crece lo nuestro, dime que no es verdad Que tú piensas en mis huesos, que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo, que no te piense más Como le explico a mi cuerpo, que no te vuelva a tocar Traicioné tu confianza, lady, acabé con tu vida, baby Fui todo un idiota, no te supe valorar Nunca vi lo que fuiste, lady, me ganó el egoísmo, baby Te robé las alas, te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quieres que encapes una noche conmigo, volvemos juntitos Me entregues tu boca y volvamos al sitio Donde esa noche nos besamos, baby Yo sé que tú quieres volver, perdóname Si te digo la verdad, me equivoqué Si quieres volver a hablar, te buscaré Yo digo lo que siento, yo te lo juro, soy sincero Te lo pido, contestes, lady Por favor, no te eliges, baby Quédate a mi lado, que sin ti no puedo más Quiero que me perdones, lady Y a lo nuestro le apuestes, baby Que recuerdes lo lindo, nuestro amor no va a acabar Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname, si te digo la verdad, me equivoqué Si quieres volver a hablar, te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro, soy sincero Perdóname, si te digo la verdad, me equivoqué Si quieres volver a hablar, te buscaré Porque yo digo lo que siento Yo te lo juro, soy sincero Perdóname, quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname No pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname No pienso dejarte ahora, tú vas a volverte a tener No pienso dejarte ahora, tú vas a volverte a tener Que tejarte ahora, tú vas a volverte a tener